Pero ya no, eso era hasta ayer. ¿Soplamos? Sí. Que me merezca. Lo volvemos a prender para que él... Claro. No, yo no, yo no, yo no. ¿Soplamos de todo ya? Yo mando por ti, amor. ¿Soplamos de todo ya? Ok, ahora sí ya. No, es cabello negro. No, 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 no. Ah, sí, padre, ya. Escala por ti el pastel. Ay, me robaron mi cuba, ¿cuál sería? Eh, padre. No sé. Madre, ¿parte el pastel? ¿Dónde va? Pues ya lo partimos. Ah, bueno, porque ya lo parto por usted. Pero, pártalo usted. De la máquina y todo. La mordida, madre. Bueno, hay que ver.